Gracias por continuar con nosotros en esta emisión central de Teleantequia Noticias. Atención, esta información es una alerta para cuidar a nuestros niños. El confinamiento ha provocado que el acercamiento de adultos a los niños y lo digital sea mayor. Sin embargo, también abrió una ventana de riesgos como la pornografía infantil que ronda por redes sociales por medio de códigos. Miguel Cruz, nuestro corresponsal en Bogotá, nos tiene toda la información. ¿Qué tal? Buenas noches. El llamado de las autoridades es estar alerta. Con aplicaciones como WhatsApp y Telegram, redes sociales como Facebook y Juegos en Línea, se promueve y distribuye este contenido. Aquí el informe. Con frases así se teje un delito del cual la policía de infancia y adolescencia ha recibido denuncias en Antioquia 22 en 2019, 12 en 2020 y en toda Colombia 74 en 2019 y 51 en 2020. Las mismas niños y niñas son las que se toman estas fotos o estos videos, no porque ellos quieran, sino por temas de manipulación. Una manipulación que se correlaciona con la estrategia inteligente pero repugnante, identificada y descrita por el investigador periodístico Esteban Vargas al adentrarse por tres meses en ese mundo. Palabras como caldo de pollo, código postal, club pingüino, simplemente las letras CP que en español significan pornografía infantil son utilizadas por estos delincuentes para compartir, difundir e incluso vender material de explotación sexual infantil en las redes sociales justo frente a nuestros ojos sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Sí, pues mientras un menor de edad se divierte en un juego como este, puede ser persuadido a la vez que de manera oculta comparten el morboso contenido en plataformas como YouTube. Hay links enormes de unas cantidades monstruosas de 120, 160 GB. Según las autoridades, Colombia se considera como un país productor de este material que puede dar mínimo siete años de prisión. La recomendación, denunciar y tener los ojos muy abiertos en lo que hacen los menores en la vida.